No pegue fuerte, Borán pega fuerte, ya lo demostró en su primera pelea en boxeo Telemundo de este año, venía con un boxeador con diamante que tenía 14 y 1, se esperaba que iba a ser un tremendo combate y uno empujó y sin embargo lo noqueó con un tremendo freconte en el primer round y nos quedamos con la... es decir, increíble, luego contra el Bronco Rosales en julio el Bronco es un boxeador de mucha experiencia Ahí fue que ganó el título, ¿no? Ahí que gana el título y ahora contra Briseño, que traía tremendo récord había peleado por el campeonato mundial juvenil allá en Rusia había perdido porque no lo habían podido noquear y lo noqueó en el segundo partido No, se puede hacer realidad, parece que sí, Karim parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido